¿Qué es la pluralidad política? ¿Qué es la pluralidad política? Yo quiero finalizar mencionando simplemente que nosotros no estamos en contra tampoco de los partidos pequeños o de los partidos emergentes, porque Acción Nacional también fue en su momento un partido emergente, pero nosotros crecimos, conquistamos municipios, ganamos gubernaturas, ganamos la presidencia de la República sin apostarle nunca a ser parásitos de ningún otro partido. Es más, durante 50 años Acción Nacional no recibió un solo centavo de financiamiento público. Por eso tenemos la autoridad política y tenemos la autoridad moral para hablar de pluralidad y para oponernos a los partidos parásitos que solamente han lucrado a costa de los ciudadanos. Realmente aman a su país como lo aman y hacen este asunto por transparencia, por recursos y por el bien de México. Párense en la tribuna y digan la verdad. Digan, nosotros no tenemos aliados. No tuvimos aliados cuando fuimos gobierno, no tenemos aliados cuando somos oposición, porque nos consideramos casta divina. Somos tan soberbios, somos tan decentes que nos apartamos de todos. Pero por otro lado, venir a decir aquí que este es un tema de dinero es absolutamente ridículo. Le quiero decir al diputado que posicionó en favor del PAN que yo ni había pensado que era un tema de dinero. Hoy le propongo que él y yo suscribamos una iniciativa en este momento y que invirtamos nuestro capital político, que el mío son todos mis diputados y usted lo que usted tenga, para sacar una iniciativa y reducir en 50% la prerrogativa nacional de partidos. Si el tema es de dinero, yo invito a mis amigos del PAN a que reflexionen, a que entiendan que no pueden mantener esta teoría de que cada vez que pasa algo chantajeo, que si el lunes pierde México también me levanto de la mesa. Eso no puede ser. Está en juego el futuro de nuestro país. Y este tema, con todo respeto, no vale el tiempo que le hemos invertido. Muchas gracias. Señor presidente, con su venia. Por supuesto que le tomo la palabra al diputado, y yo se lo voy a aludir con todas sus letras, Arturo Escobar y Vega, para que firmemos esa iniciativa que además, déjeme decirle, el PAN ya la propuso en la legislatura pasada y fueron los demás partidos los que se negaron a que esa iniciativa pudiera salir adelante. Así que vamos a firmarla juntos, diputado, y vamos a presentarla para que los partidos políticos recibamos la mitad del financiamiento público que recibimos actualmente. Yo le ofrezco, diputado, que firmemos esa iniciativa. Solo que esta legislatura y esta 62ª legislatura ya ha sido testigo de otra apuesta que usted hizo en esta tribuna y que no cumplió, y que no cumplió con el diputado Rubén Camarillo. Pero yo confiaré en que en esta ocasión sí cumpla, así que en estos mismos momentos firmamos la iniciativa si ya la tiene preparada. Ya no quiero seguir con una polémica que ya ha quedado clara que ha sido por dinero, ha sido por recursos públicos, y tanto es así que incluso los insultos que virtió en su momento desde su curul el diputado fueron justo cuando toqué ese tema. Quiere decir que es un tema que les duele. Por último, yo quiero dejar muy claro que Acción Nacional nunca se ha opuesto a las coaliciones. Hemos hecho coaliciones, incluso con el Partido Verde, imagínense. Hemos hecho coaliciones. A lo que nos oponemos es que las coaliciones sean un instrumento para que partidos que en un determinado distrito, en un determinado estado, o incluso a nivel nacional, obtengan una ventaja política y económica que no le dieron los ciudadanos y que no le dieron las urnas. A eso sí nos oponemos y nos vamos a seguir oponiendo, aunque les moleste a aquellos que llevan 20 años lucrando a costa del pueblo de México.